Oh no Respirar en el mar Oh no Oh no Gracias a la luz que no te deja brillar Y es que hay tantas cosas pa' aprender y recorrer Por mas maneras distizas con su ris Un nuevo olor que otro color que Un nuevo día un diferente sabor Mira que son los rasgos la magia de un Paso en la tarde carmesí y una luna que se la son Mira que son los rasgos la grisa no hay atraso Paisa que nunca es personal sin este viaje Y vas aprendiendo de cada momento Vida que me sumes Y comparte negando el cuello al caer de pata El cielo acompaña Las nubes tras la arrulla La existencia se ha sido brinda Oh no Oh no Morir viajando sin punto y sin no calledar Yeah, 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 yeah Respirar en el mar Oh no Oh no Oh no otendol Gracias a la luz que no te deja brillar Oh no Oh no Oh no Uma Hombres de tierra, hombres de mar, todos trabajan coto a coto por su lugar Juntos dibujan el retrato, el misterio singular en cada paso que se da Y que nos queda el sabor de los recuerdos, que junto con ellos nos atesora la mística Y tierras que viven despiertas, con su entorno y conciencia Y vas aprendiendo de cada momento, vida que nos unes Y compartes, negando cuello en cada parte El cielo acompaña, las luces tras la ruta, las distancias hacen divinidad Voy viajando sin ruta y sinítula, respirar en el mar Oh, 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 no gracias a la luz que nos deja brillar Gracias por ver el video